Navidad, Navidad Hola niños, hoy es Navidad y está nevando. Me encanta andar en la nieve por trineo. ¿Les gustaría pasear y cantar conmigo? ¡Vamos! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Campanas por doquier resuenan sin cesar Declaran con placer que hoy es Navidad Los niños con canción la grata nueva dan En este día de amor y de buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad Ahora es mi otra parte favorita de Navidad Visitando familia y amistades Adiós, hasta luego y feliz Navidad Los doce días de Navidad En el primer día de Navidad Mi amor me regaló Una perdiz en un peral En el segundo día de Navidad Mi amor me regaló Dos tortolitas y una perdiz en un peral En el tercer día de Navidad Mi amor me regaló Tres gallinitas Dos tortolitas y una perdiz en un peral En el cuarto día de Navidad Mi amor me regaló Cuatro pajaritos Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas y una perdiz en un peral En el quinto día de Navidad Mi amor me regaló Cinco anillos Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas Y una perdiz en un peral En el sexto día de Navidad Mi amor me regaló Seis cancitas Cinco anillos Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas Y una perdiz en un peral En el séptimo día de Navidad Mi amor me regaló Siete cisnecitos Seis cancitas Cinco anillos Cuatro pajaritos Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas Y una perdiz en un peral En el octavo día de Navidad Mi amor me regaló Ocho ordeñadoras Siete cisnecitos Seis cancitas Cinco anillos Cinco anillos Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas Y una perdiz en un peral En el décimo día de Navidad Mi amor me regaló Diez saltarines Diez saltarines Nueve bailarinas Ocho ordeñadoras Siete cisnecitos Seis cancitas Cinco anillos Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas Y una perdiz en un peral En el undécimo día de Navidad Mi amor me regaló Doce tamborineros Ocho ordeñadoras Siete cisnecitos Seis cancitas Cinco anillos Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas Y una perdiz en un peral En el duodécimo día de Navidad Mi amor me regaló Dos tamborineros Once flautistas Diez saltarines Nueve bailarinas Ocho ordeñadoras Siete cisnecitos Seis cancitas Cinco anillos Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas Y una perdiz en un peral ¡Ay, arbolito de Navidad! ¡Ay, arbolito de Navidad! ¡Ay, arbolito de Navidad! ¡Qué verde y qué hermoso estás! ¡Ay, arbolito de Navidad! Vestido de verde todo el año En días de invierno y de verano ¡Ay, arbolito de Navidad! ¡Qué verde y qué hermoso estás! ¡Ay, arbolito de Navidad! ¡Ay, arbolito de Navidad! ¡Tus ramas son majestuosas! ¡Ay, arbolito de Navidad! ¡Eres tan lindo, tan alto y fuerte! ¡Mi corazón se llena de amor al verde! ¡Ay, arbolito de Navidad! ¡Tus ramas son majestuosas! ¡Ay, arbolito de Navidad! ¡Tus ramas son majestuosas! ¡Tus luces brillan sin igual! Ay, arbolito de Navidad, tus luces brillan sin igual. Pareces una estrella radiante, qué hermoso es verte, qué bien se siente. Ay, arbolito de Navidad, tus luces brillan sin igual. ¡Arriba en el techo! Bien, la próxima parada es por aquí y a la izquierda, la casa de Billy y Amy. Billy y Amy, muy bien. ¡Ho, ho, ho! ¡Aquí vamos! Arriba en el techo el reno para. Papá Noel de su trineo salta. Por la chimenea baja cargado. Con muchos juguetes y regalos. Jo, 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 ahí va Papá Noel. Jo, 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 en la nieve se ve. Y desde el techo, la, la, la. Bajas la chimenea con San Nicolás. ¿Ves las botitas? Que llenas están. Él hizo su listo. Él hizo su listo y la volvió a revisar. Amy recibió una muñeca especial. Y Billy un camión de bomberos para jugar. Jo, 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 ahí va Papá Noel. Jo, 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 en la nieve se ve. Y desde el techo, la, 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 la. Bajas la chimenea con San Nicolás. Mira, se comió las galletas. Se tomó la leche. Billy oyó las campanas. Así parece. Recibió una bicicleta. Azul y roja. Y Amy un osito para su cama preciosa. Jo, 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 ahí va Papá Noel. Jo, 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 en la nieve se ve. Y desde el techo, la, la, la. Bajas la chimenea con San Nicolás. Y desde el techo, la, la, la. Bajas la chimenea con San Nicolás. Parece que terminamos. Sí, esa era la última casa. Pero todavía quedan dos regalos. Será mejor que revises tu lista, Abe. Yo no me olvidé de mis dos ayudantes. Oh, gracias, Santa. Bueno, feliz Navidad a todos. Y que todos tengan buenas noches. инdote. Música Música ¡Gracias!